Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un articulado de la empresa Movilizamos cuando de este empezó a salir humo. Se asustaron todos y ¿qué? Yo inmediatamente abrí todas las puertas de emergencia para que salieran. No, no pasó nada, absolutamente nada, únicamente el humo, el humo que produce mucho miedo. El articulado cubría la ruta T2 o Provenza-Cintro y pese a haber sido revisado por los mecánicos según el conductor, son imprevistos que pueden suceder y en muchas ocasiones no se pueden prevenir. Sencillamente que se dañó el turbo y entonces eso produce mucha fuga de humo, o sea, el combustible pasa entero, no lo quema. Digamos, partes del motor que vienen programadas ya para trabajar determinado tiempo, o sea, se pueden dañar en cualquier momento. En menos de cuatro días, dos de estos vehículos del sistema masivo han sufrido este tipo de fallas mecánicas, mientras que hace aproximadamente cuatro meses otro se incineró. ¿Qué pasa con estos buses? Es el interrogante que se hacen los usuarios. Y ya que se hace un aplauso. Sí. Hoy es el moeten dángan阿ольшimanком. ¡Gracias! La ciudad es un draining de la unidad.